Teo Salvación ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi camino! ¡Fíjate! ¡Fuera de mi camino! 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 Ya están a salvo. Pensé que nos íbamos a... Gracias por salvarnos, Teo. Por supuesto, amigos. El mundo puede ser un lugar muy peligroso. Especialmente para los ratones. Ya no se metan en problemas. Puedes estar seguro de eso. ¡Nos vemos! Ya sea que nos enfrentemos o no a situaciones peligrosas, todos vivimos ante algo más serio de lo que podamos imaginar. Me refiero a la eternidad de nuestra alma. La Biblia nos enseña que todos hemos pecado y no alcanzamos el nivel perfecto de santidad de Dios. La justicia de Dios requiere que el pecado sea castigado. No es un asunto agradable, pero es lo que la Biblia nos enseña. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos desesperadamente un salvador. ¿Qué significa ser salvo? ¿Has escuchado la expresión salvado por la campana? Otros piensan que es ser salvado por un doctor muy hábil. Unos piensan que es ser salvados de una pérdida financiera. La salvación es el acto de gracia de parte de Dios al salvar a las personas de la atadura del pecado en esta vida, así como la condenación eterna al morir. La salvación viene por lo que hizo Jesús en la cruz. No es algo que podamos ganarnos. ¿Cómo podemos ser salvos? Veamos el camino romano en nuestro teatro bíblico en caja. La Biblia dice que todos somos pecadores, que cada uno de nosotros vivimos bajo la ira de Dios, porque nos hemos rebelado contra las leyes de Dios. A causa de nuestros pecados, enfrentamos su juicio al morir. No importará si fuimos ricos o pobres, libres o esclavos, si hicimos cosas buenas o fuimos ladrones, jóvenes o viejos. Cada quien estaremos delante del Dios Santo y daremos cuentas de nuestra vida. Nadie escapará de su juicio. No nos gusta pensar en la ira de Dios. Nos hace sentir incómodos. Preferimos pensar en el amor de Dios y su bondad, su paciencia y sabiduría. Mientras que todo esto es verdad acerca de Él, la Biblia nos enseña que Dios también es santo y que su santidad requiere justicia. Pero si la santidad de Dios requiere justicia y todos somos culpables ante Él, entonces, ¿qué esperanza tenemos? Afortunadamente hay una decisión que podemos hacer. Una decisión muy clara. Podemos escoger muerte espiritual o vida espiritual. Jesús enseñó que hay dos sendas o caminos en la vida. Solo dos. Un camino es ancho y fácil de seguir. Es el muy transitado camino del mundo. Es el camino lleno de gente. Es el camino de la diversión sin preocupaciones y risas. Lleno de placeres, donde todos hacen lo que quieren para sentirse bien. Jesús dijo que hay mucha gente por este camino, pero es este camino el que lleva al juicio eterno. Jesús llama a ese lugar de juicio infierno. Hay otro camino, amigo. El otro camino es uno menos transitado. Para entrar en él, debemos pasar por una puerta de ayuda. Jesús es esa puerta. Jesús dijo que él es el camino, la verdad y la vida, y que no hay otra forma de llegar al cielo, sino por él. Jesús dijo que el camino angosto es difícil, y que, tristemente, muy poca gente lo encuentra. Esta es la senda de la cruz. Es un camino con pruebas y dificultades. Un camino de sacrificio. Pero también es un camino de verdadera bendición, gozo y paz. Jesús llama a este camino el camino de la vida abundante. Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo para pagar por los pecados de todas las personas. Gracias a su sacrificio, tenemos una opción clara. Podemos alejarnos de nuestro pecado y acercarnos a Jesús en fe, para así recibir la vida eterna, o por la incredulidad, rechazar a Cristo, y pagar por nuestros pecados en el infierno por siempre. La buena noticia es que todo el que invoque el nombre de Jesús será salvo. Recibir a Cristo es tan simple que hasta un niño pequeño lo puede entender. Por mí, Él te ha hecho libre. Dios me ama. Dios me ama. Dios me ama. y decirle sí a Jesús es creer que Jesús murió por tus pecados y recibir el regalo de la salvación de Dios. Querido amigo, la salvación es un regalo. Sin embargo, debemos recibirla por la fe. ¿Te gustaría hoy recibir a Jesús como Señor y Salvador? Estuvo de miedo la aventura en el río, ¿cierto, Luther? Creí que íbamos a hacer carnava. ¡Cuánto amo a Teo! Lo único que hicimos fue pedirle ayuda y nos salvó. Es porque Teo nos ama, amiguito. Teo sí que nos cuida. Aún cuando no nos damos cuenta. Aún cuando nos damos cuenta. Gracias por ver el video.